No fue la primera vez que Inglaterra tomaba tierras de propiedad española. En 1582, probó suerte. En 1587, en 1970, el Departamento de Estudios Históricos Navales transcribió y publicó una propuesta para humillar a España. Un documento que, se cree, ha sido creado en 1711 por Inglaterra con la idea de tomar para sí tierras españolas en Latinoamérica. Es decir, el proyecto de tomar tierras españolas tenía siglos de existencia en la mente política británica. En fin, sin seguir entrando en mayores detalles sobre la harta relación entre ambas potencias ni hablar de lo referente a las Islas Malvinas, en 1806, Inglaterra, aprovechando una expedición efectuada sobre el Cabo de Buena Esperanza del otro lado del Atlántico, deciden atacar la indefensa ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, que actualmente es una ciudad argentina, en esos momentos era la capital de lo que se denominaba Virreinato del Río de la Plata, que aglutinaba varios países que hoy en día son independientes y estaban bajo la administración de la corona española. A su cargo estaba el Virrey Sobremonte, quien, previo a estas invasiones y previéndolas, había solicitado armas y personal de combate a España, recibiendo respuestas negativas, por lo que, al menos formalmente, la ciudad se encontraba desfortificada. Considerada por muchos historiadores una aventura algo improvisada y no ordenada por la corona británica, los ingleses ponen pie en suelo rioplatense. El desconcierto porteño, así se denomina a los habitantes de Buenos Aires, no logró hacer frente victorioso sobre los atacantes, por lo que, el coronel Beresford, a cargo del ejército británico, planta bandera y se declara gobernador de esas tierras. Luego de la victoria y la toma efectiva de Buenos Aires, los ingleses dan la orden de que se les entreguen los caudales reales, pero el Virrey Sobremonte había escapado con los mismos hacia la ciudad de Córdoba, con la idea de formar allí las milicias a fines de recuperar Buenos Aires. Al enterarse de esta situación, el ahora gobernador de Buenos Aires, William Carr Beresford, expide un mandato tajante. Si el tesoro público no aparece, los británicos se cobrarían de los bienes privados de los porteños. Tal amenaza logró que los mismos porteños ordenaran al Virrey Sobremonte la entrega del tesoro real. Fueron allí los británicos y tomaron parte del tesoro. Parece ser que esta intención de hacerse con el dinero del virreinato no fue para nada algo improvisado, nos dice el historiador Néstor Forero. Como primer acuerdo, los principales jefes del ejército y la marina firmaron un contrato estableciendo las pautas con que, de obtenerse un botín de guerra, el mismo sería distribuido sujeto a conformidad del rey y de acuerdo a las leyes sobre presas. Entre los convenidos se estipulaba que lo capturado en tierra o en los puertos se repartiría entre el ejército y la marina, lo apresado antes del desembarco o sitio exclusivamente para la marina. También se repartiría entre ambas fuerzas el producido por la captura en el Río de la Plata dentro de las 9 millas de un lugar atacado y dentro de un mes de iniciada la campaña. El 2 de julio de 1806 vuelve la tropa británica con los caudales de Luján. Parte de los mismos se divide entre el ejército y la mayor ración va a Londres. Como corolario de este sutil acto de piratería avalado ahora por la corona británica puesto que, al enterarse de la toma de Buenos Aires cambió de parecer el gobierno inglés, el Tesoro Real paseó a caballo durante un acto solemne como muestra de un heroico acto de conquista inglesa donde terminó finalmente depositado en el Banco de Londres. Nos dice Adrián Pignatelli que a las 7 de la mañana del 20 de septiembre en medio de la algarabía general comenzó el desfile por las calles de Londres con el Tesoro Capturado. Ocho carros que transportaban los caudales que el Virrey Sobremonte había querido poner a salvo más la bandera española que flameaba en el fuerte y cañones de bronce que defendían las costas de Quilmes fueron paseados por la sede del almirantazgo por Polmal y por la plaza de St. James. La caravana terminó en la puerta misma del Banco de Inglaterra donde se depositó el botín. La caravana terminó en la puerta misma